Te vas a ahorrar mucho dinero y vas a disfrutar mucho más de esta ciudad, porque si no, esta ciudad te come. Esto que quede clarísimo, el que tenga una duda, que le pregunte a él. El alojamiento en Nueva York es muy caro. Luego, ahí la gente lavada de manos. Yo tengo aquí mi listado que me gusta, os voy a dar tres rostos. España es una cosa que se te explota la cabeza. Añado a esto un poco más. Y hay que venir con otra mentalidad, es decir, aquí se paga propina y ya está. Es que me parece increíble, es una cosa que no estamos acostumbrados y no es nada. Tip del día, para que nos pase como aquí al colega. ¿Está bien? No. Hay una experiencia que me gustó mucho, que es subir a la corona a la estatua de Libertad. Te estás liando. Dime cinco. Bueno, voy cuatro. El top cinco. Si me está viniendo, también quiere conocer a Pablo Noel. ¡Qué vistas! ¿Dónde estamos nuevamente en Universo Nueva York? ¡Bien! ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Estamos intentos de tener a Adri por aquí. Otra vez. Nos falta la otra mitad. Nos falta la otra mitad. Hoy solito yo. ¿Y de qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? De muchas cosas interesantes. Siempre, siempre, siempre interesantes. Sobre todo para viajeros. Eso. Así que no os lo perdáis. ¿Cuándo saldrá esto? Ay, Dios. No se sabe. Yo os aviso. Antes de Navidad. Va a salir antes de Navidad. Vale. Yo os aviso, no pasa nada. Así que nada, empezamos. Vale. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez con un invitado que ya ha pasado por aquí. No es un déjà vu. No sabemos si viene de Polonia, si viene de España, si viene de Canadá, si viene de dónde viene. Pero bueno, hoy tenemos de nuevo a Adri de Mola Viajar. ¿Qué pasa? Iba a decir, vengo de Polonia. Pero no, no vengo de Polonia. Cuando llegiste de Canadá, dije yo, ostras, pues es verdad, vengo de Canadá. Hay veces que ya no sabes ni dónde viene. Sí, 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 me quedé así un poco pillado. Bueno, pues justo hace unos días hablamos y dijimos de qué podemos hablar en un nuevo podcast. Sí. Y vamos a hablar de el turista que viene a Nueva York desde que tiene la idea de quiero ir a Nueva York hasta que viene. ¿Qué vamos a compartir con ellos? Vamos a hablar, aparte, es una cosa que tengo fresco porque a eso vine yo, a grabar un vídeo sobre eso, a Nueva York, de todo el proceso. Porque yo creo que es súper importante el venir preparado. Te vas a ahorrar mucho dinero y vas a disfrutar mucho más de esta ciudad porque si no, esta ciudad te come. Sí. Te come. Esta ciudad te come y si vienes preparado la disfrutas mucho. Entonces creo que puede ser interesante el tocar ciertos temas. Y cuando vienes a turistear a Nueva York, a conocer Nueva York, pues todo lo que puedas traer planificado son quebraderos, menos quebraderos de cabeza que te tienes que plantear aquí y aprovechar muchísimo más el tiempo y lo disfrutar más porque… Es que es un viaje caro, te vas a gastar mucho dinero, entonces hay que disfrutar lo máximo posible y por eso hay que organizarlo. Y mira que puedes ir a otros sitios sin organizar, a Nueva York no. Nueva York tienes que tener todo organizado si quieres no gastarte mucho dinero y aprovechar y exprimir la ciudad 100%. Fácilmente te puedes venir aquí 10 días y si no lo organizas bien luego te vas y no has visto ni una tercera parte, ni una cuarta, ni una quinta parte de Nueva York. Sí, tal cual, tal cual. Vale. Y cuando yo que soy un turista y quiero venir a Nueva York, lo primero que tengo que pensar es en la época del año que quiero venir, ¿no? Sí, esto es ya un poco personal. Yo, sinceramente, mi opinión personal es que a mí me gusta. El verano hace mucho calor y a mí me gusta mucho el antes y el después de verano. En abril, mayo yo creo que son meses buenos y final de septiembre, octubre también. Ahora mismo estamos en noviembre y hace, digamos, toda la semana con sol casi. Sí, pero noviembre es traicionero porque además se lo decía él esta mañana, el año pasado, hoy es, bueno, hoy es finales de noviembre. Hoy es un día aquí. Hoy es un día precioso. Hoy es el día que publicamos el vídeo. En fin, el año pasado, a dos días de diferencia de hoy, yo estaba corriendo una carrera en Central Park y recuerdo congelarme viva. Estábamos como a menos 5, menos 6 grados, sensaciones térmicas, menos 12, cosas así. Y yo ayer estuve aquí en manga corta. Hacía mucho frío. Hoy yo voy sudando y he bajado con una gabardina a la calle. Hemos ido esta mañana a Central Park a correr y se estaba genial. Incluso iba diciendo que un puntito más de frío no vendría ni mal. El problema es que tomar una decisión tan importante como en qué época venir es complicado. Noviembre yo no lo elegiría. Tú me dices… Sí, yo por eso digo final de septiembre, octubre. Primavera, otoño. Para mí el otoño es impresionante en Nueva York. Y la Navidad. Claro, y aquí es donde iba a decir que yo creo que a Nueva York hay que venir dos veces en Navidad. Una con buen tiempo y otra en Navidad. Porque la Navidad también es diferente. Pero primero yo vendría con buen tiempo porque la Navidad mola y tal, pero lo que… A ver, a mí la esencia de Nueva York es andar, caminar, perderse, ir a los parques, ver Central Park todo verde. En Navidad está todo pelado. Es disfrutar la ciudad. Claro. Entonces yo vendría primero en verano y después, si puedes programar unas Navidades, pues las Navidades en Nueva York, conocidas en el mundo entero, pues sí. Vale. Y ya tenemos decidido cuándo venimos a Nueva York y qué es lo primero que hay que tener en cuenta. Bueno, el visado, ¿no? El visado yo creo que… No es un visado. El esta es un permiso de que en España, no sé en otros países de Latinoamérica cómo va, pero en España se necesita… En Latinoamérica creo que sí que se llama visa, ¿no? Como de turista. Pero en Europa, bueno, en España se llama esta. Sí, pero no sé qué necesitan. El esta, no sé si los latinos lo necesitan o no, eso es el esta, o tienen que pedir una visa especial. O sea, voy a hablar por España, que es donde yo conozco, y necesitas ese permiso. Y es muy fácil, es entrar en la web, ha subido creo que a 21 dólares, luego te registras y te tarda horas, dos, tres horas te den la prueba. Es importante pensar que cuando entras a sacar el esta, hay un montón de páginas, porque eso lo hemos vivido, y la puedes sacar directamente desde la página oficial del gobierno de Nueva York. Sí, sí. Porque hay muchas agencias que lo gestionan, y cuando veáis que os cuesta más de 21, 24, cosas así, buscar, porque no es la página oficial, y sí, te lo van a hacer, porque te lo hacen. Pero es que al final es rellenar unos papeles. Pero es que es lo mismo, es lo mismo. Acaba en .gov. Sí, .gov. O sea, lo dejamos, lo dejaron en la descripción. Sí, lo dejamos en la descripción. Todos los enlaces estos en la descripción, y así sacarlo desde ahí. Y bueno, que después si tienen alguna duda, nosotros nos pueden preguntar, o vemos la viajana en el blog, está toda la información más detallada y todo lo que vamos a hablar. Aquí, esto que quede clarísimo, el que tenga una duda, que le pregunte a él. Sí, sí, aquí yo recibo todo, no hay problema, no hay problema. Vale, tenemos el ESTA, importante, porque hay gente que lo deja para última hora, te plantas con los vuelos, con el hotel, no te acuerdas que tienes que sacar el ESTA. Y muy importante, porque esto lo hemos vivido con mi hermano, por ejemplo, el ESTA se saca después de que tengas el pasaporte. Si tienes el pasaporte que no está en vigor, tiene que estar en vigor por lo menos seis meses, si no recuerdo mal, ¿no? No, sí, ahora eso está cambiando, ¿eh? En España, hay un tratado con España que no… Pero eso cambió, antes era… ¿Era en seis? Sí, antes era en seis, ahora ya cambió. Lo que sí que pasa es que si el pasaporte está a punto de caducar… Y te lo renuevas… Y te lo renuevas, tu número de pasaporte cambia. Cambia, entonces si te has sacado el ESTA, si te has sacado el ESTA, y luego te sacas el pasaporte, ya no te vale porque te cambia el número. Es que eso es una cosa que yo nunca entendí, el DNI no cambia tu número de DNI. ¿Por qué cambia el número del pasaporte? Ni idea. Y otra cosa que está pasando es que hay pasaportes nuevos que empiezan con… Nuestro, por ejemplo, empieza con PAD, P-A-D, y hay otros que empiezan con P-A-O. Y la gente piensa que es un cero. Y la gente piensa que es un cero, y ojo, que en aduanas, como no cuadre el número del pasaporte con el ESTA… Chao. Chao. Y además han habido muchos problemas porque… Y aduanas, yo creo que incluso no te dejan coger el avión. Yo creo que no te dejan coger el avión. Coger el avión. Ah, es verdad, no es la aduana, es el avión en España. Sí, en España tú enseñas y dices, no, pero si este no es tu pasaporte. Y es que la tipografía del pasaporte pasa por un cero, o sea, ya podrían hacerle un… Es casi igual, ¿eh? Es casi igual. Si no tienes un cero… Es un poquito más gordo la O que el cero, pero claro… Si en el número tú no tienes un cero y los ves uno al lado del otro, no te das cuenta. En principio, ante la duda, creo, si no me equivoco, el 100% es que… Las tres primeras led… Las tres primeros dígitos son tres letras. Sí, tres letras. O sea, caracteres. Tenemos el ESTA y ahora volvemos a… ¿Qué sacamos? ¿El vuelo antes o…? Claro, a ver, aquí es el tema, yo siempre lo digo, lo normal es sacar un vuelo y después ver alojamiento. Pero es que esto… Es que el alojamiento en Nueva York es muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ve un vuelo súper barato de 10 días en Nueva York por 400 euros. Uy, lo sacas. Y después estás… Y luego es acción de gracias. Claro, y dices tú, ¿pero cuánto vale el hotel 10 días? Y te vale 300, 400, 500 euros por día. Y empiezas a sumar y dices tú, ostras, más ruino, no puedo hacer el viaje. Entonces, yo lo primero que consejo es coger hotel… Coger no, ver el hotel, ver hotel, ver tal y sacar a la vez… Darle a clic casi al mismo tiempo. Sí, no, sacar a la vez y decir, vale, este es el hotel, el presupuesto es este o anda por aquí. ¿Y dónde buscas tú normalmente hoteles o…? Pues en Booking, sí. O sea, yo normalmente lo busco en Booking y la verdad, pues tanto hoteles, apartamentos… En el vídeo que estoy haciendo lo que hago es un tutorial de todo esto que vamos a hablar. En el vídeo que grabé yo explico un poco todo esto como estoy haciendo aquí. Pero lo que hago es un tutorial desde casa con el ordenador. Entonces, la gente puede ver mi pantalla, como reservo el vuelo, reservo los alojamientos, reservo todo. Entonces, ¿cómo lo hago yo para que la gente sepa cómo buscar los mejores precios y todo? Vale. ¿Y los vuelos también con…? Los vuelos con Skyscanner. Yo lo busco ahí. Hay tres aeropuertos en Nueva Bayo. Sí, yo creo que nosotros muchas veces Skyscanner lo hemos utilizado también. Sí, para ver ahí lo que hay. Y lo suelo coger con las aerolíneas directamente. Lo uso para buscar. No cojo agencias de terceros para coger un vuelo porque… No sé, me da… ¿Te sirve como búsqueda? Sí, lo uso como búsqueda y me voy a la aerolínea. Yo hago así. Tenemos el esta, tenemos el vuelo, tenemos el hotel y… ¿Le has preguntado? Ah, bueno, ¿dónde te referías a través de la plataforma? Sí, la plataforma. Tenemos el esta, tenemos los vuelos, tenemos el hotel y si vienes a Nueva York o a Estados Unidos y te partes una pierna andando por la calle… ¿Qué pasa? Bueno, ahí vosotros sabéis más sobre cómo es la sanidad. O sea, yo sé sobre los seguros, pero aquí la sanidad vosotros podéis hablar más. Un negocio es un negocio. Bueno, pues si te partes una pierna andando por la calle, eres un desgracio de la vida porque… Como no tengas un buen seguro. Porque acabas de joderte la vida bien jodida. Entonces, tienes que venir con seguro sí o sí. Sí, porque yo no sé los precios, pero a lo mejor 100.000 euros, 200.000 euros de romperte… O un apendicitis, no sé si son 80.000 euros. Mira, un apendicitis lo podremos decir quizá en el próximo podcast o cuando hablemos, pero a mi primo, por ejemplo, el otro día seguro que le llega la facturita. Le dio un apendicitis en Chicago y ha tenido que ir y está con el seguro privado, con el seguro de… Bueno, suyo, que trabaja en la adversidad. No, pero tu primo está haciendo el check porque jugando al fútbol… Se partió un brazo… Eso hace dos meses y ahora apendicitis. O sea, está haciendo el tour de los hospitales en Chicago. Mira, voy a pedirlo porque tengo curiosidad por saber qué puede costar, pero estamos viendo temas de seguros y demás y cuando miras ejemplos te dicen no, sales del hospital, te llevan una factura de 30 o 40.000 dólares y es como… Sí, sí, sí. Si están poniendo ejemplos de 30 o 40.000 es que… Claro, también es. Eso debe pasar. No están diciendo cifra por decir… Sí, sí, no. Yo pregunté a la compañía que la recomendamos, pregunté y creo que me dijeron como… No sé si 80.000 en nuestra guía sale, exactamente porque me pasaron todos los precios y los pasé ahí. Y un apendicitis da igual donde estés. Es que te da y te da. En cualquier lado. Por lo cual, venir siempre con seguro de viaje… Sí, nosotros yo creo que la primera vez… Bueno, por una de las veces que estábamos yendo y viniendo, más creo que te preguntamos a ti, nos recomendaste ya a ti, lo sacamos pero no sé… Lo sacamos incluso para ir a España. Claro, porque al residir aquí en España no teníamos seguro. Yo a veces lo saco para ir a España también, viviendo en Polonia. Claro, porque en España tienes para urgencias, pero no tienes… Pero una cosa más, para viajar por Europa, yo me saco el seguro de ir a ti cada vez. Claro, porque te sirve. Que Europa tienes la tarjeta sanitaria europea, no sé qué, pero es que da igual, porque al final… Tú llegas a Amsterdam, que lo usé allí, por ejemplo, tenía una conjuntivitis. ¿Dónde voy? O sea, ¿a dónde voy? Es que no tengo ni idea de dónde ir. ¿Qué hice? Un seguro para tres días en tal te vale 10 euros, 15 euros. Llamas, te dice, vete aquí a tal hora, a una clínica privada, te vete, te cura y ya está. ¿Qué? ¿Qué te gastas? Nada, es que 15 euros al día, ¿no? Ocho euros, dos euros, un euro al día. De la broma de la que te salva… Es interesante. Que la mayoría de las veces no lo vais a usar. Pero bueno, que tampoco es solo sanidad, un seguro de intrasanidad. Nosotros aquí nos han roto la maleta. También te entra, nos han perdido la maleta. Puedes comprar, si la aerolínea no se quiere encargar y todo, el seguro se encarga. O sea, entonces, anulación de un viaje porque te pasa algo en plan, te pones enfermo y no puedes viajar. También nos ha pasado. Te pones enfermo por algo que venga en la póliza, te devuelven el dinero. Por el dinero del hotel y del vuelo es mucho dinero. Entonces, estamos hablando de la sanidad, pero el seguro no solo es la sanidad. Sí, sí, es todo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Es obligatorio. Sí que es verdad que nosotros ahora mismo, o sea, el tipo de seguro que tenemos aquí es seguro ya de Estados Unidos, porque vivimos aquí. Pero si vienes de viaje, tienes que venir con un seguro de viaje sí o sí. Es que te pasa una cosa en tres… Mi tía, nos visitaron en Navidad, día uno. Llegaron aquí, bajamos aquí a la vuelta de la esquina, se tropezó con la acera. Esguínse en el pie. A ver si va a ser la familia de tu tía que tiene un poco de gafe. Yo me caí en la calle también, de cabeza, y me di contra el suelo. Esas cosas, es que pasan además. Las calles de Nueva York, al menos de Manhattan, ¿cómo están? Yo en patinete, no me caí en scooter también, pero bueno. Vale, vuelos, esta, alojamiento, seguro de viaje. ¿Y ahora, con qué pagas? Todo, claro. Esa es otra. Las tarjetas de tu… ¿Llegas con tu tarjeta de la caja rural y te pones a pagar? Antes sí, porque no había otra, pero ahora… Porque estas tarjetas te dicen, no, el cambio es el oficial. El cambio no es el oficial. El cambio es el que me cuesta el riñón. El que el banco tuyo, en España, yo soy de la Caixa, el banco te hace y al final las compras y tal te suele añadir como un 4%. Entonces hay tarjetas que casi es el cambio oficial. Entonces puedes sacar del cajero, puedes pagar y tal, y es el cambio casi oficial. Y al final un viaje tan largo es dinero. Yo el otro día fui al cajero a hacer una demostración. Y fueron 3,5 euros la diferencia de sacar 60 dólares con una tarjeta, con la Revolut, que es la que nosotros recomendamos, o con la de la Caixa. 3 euros en una de 60. Una transacción de 60. Claro, cuando un viaje así que te vale 2.000, 3.000 euros, pues empiezas a sumar. No, no, empiezas a burguesa, o una cerveza, o me voy a… Un café. O una entrada de lo que sea. Incluso hay a veces también algunos bancos que esto nos pasó y nosotros siempre que viene alguien les decimos que miren esto antes de venir. Porque no, 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 mi banco lo hace al cambio. Compáralo, porque luego también tienen a veces un importe mínimo que si tú compras en un sitio algo de 40 dólares te cobran un importe mínimo de un dólar. Así la comisión no llega. Entonces, ¿qué? Si voy a comprar un café de 4, 5 dólares, también me cobran ese dólar extra. Y a veces, aunque no te cobran ese dólar, tú te compras un café y no te das cuenta. Dices, al cambio no vas a ver cuánto es el cambio exacto. Pero es súper desfavorable. Pero te meten 30, 40 céntimos por un café que ni te das cuenta. Pero claro, va sumando, va sumando, va sumando al final de todo el viaje y es dinero. Entonces, al final, y estas tarjetas son gratuitas. Aparte, viniendo de nuestros enlaces, te regalan dinero incluso también. Entonces, es mucho… Nosotros la hemos utilizado también y además luego no solo te sirve para aquí, te sirve para cualquier sitio. No sé cuántos planetas o cuántos planetas, madre mía. ¿Cuántas monedas puedes utilizar o cuántas divisas? Casi todo. Yo creo que hemos viajado a Londres. Así como tipo de monedas serán libras, euros y dólares es lo que hemos usado. Y genial. Además, puedes sacar hasta un importe en efectivo, en cash, también se necesita. Puedes hasta 200. Bueno, hay varias tarifas y tal. Bueno, esto… Que es muy cómoda. También. Si queréis más información, yo os la doy. O podéis en Mola viajar ver información más detallada porque al final hay mucha… No, no, no. Pero los detallitos… Estamos hablando de las cosas obligatorias. No son entre comillas, son obligatorias para venir aquí. Y faltaría una de las más importantes porque si te quieres mover por Nueva York, o sea, no te vas a mover con un mapa, ¿no? Tendrás que tener datos, internet, teléfono y tal. Tú di lo que quieras, yo te voy a decir también lo mío porque nosotros tuvimos una clavada… Claro, yo eso no lo sabía, me lo contasteis antes. Claro, yo siempre vengo… Vodafone en España pues me tiene roaming aquí. Entonces, pues más o menos siempre vengo con Vodafone. Ahora, por ejemplo, que estuve en Estados Unidos y en Canadá, hay una tarjeta de la compañía HolaFly que te entra en Estados Unidos, Canadá y México. Y está genial. Incluso creo que puedes compartir el internet con otro dispositivo y tal y está muy bien. Pero cosa que no tiene roaming, pues siempre cogemos una tarjeta HolaFly que son unas tarjetas… Ya no son tarjetas físicas, se llaman eSIM, que lo que haces es tú la compras, muy buenos precios tienen, escaneas el QR que te llega, la instalas y al llegar aquí la activas y ya tienes internet y tienes datos que es fundamental para venir a Nueva York y no perderte y para coger el metro y que te digan por dónde ir. Nosotros, una de las veces que vinimos… O sea, Vodafone lo que te ofrece, que otras compañías, por ejemplo, ni Movistar ni ninguna otra compañía te lo ofreces, es que Vodafone llegas a Estados Unidos, se conecta a las redes de Estados Unidos que son Verizon, AT&T o T-Mobile, cualquiera. Y tienes datos, amigo, hasta que llegas al límite y te pones a ver una película en Netflix sin darte cuenta y entonces empiezan a subir los datos, los gigas. ¿Qué pasa? Que Vodafone tiene un sistema que a nosotros por lo menos pasó así y fue que ellos te avisan pero cuando has llegado a tu límite de gigas. Es como que se habían quedado enganchados los mensajes, luego empezaron a llegar de golpe cuando ya te habías pasado. Pero cuando te pasas te cobran a precio de oro o no, a precio de, no sé, de diamante. Ellos te dicen, has sobrepasado el importe de 50 euros de datos en tarifa roaming en Estados Unidos. A partir de ahí es una fiesta de flamenco. O sea, nos llegó una factura de 500 dólares, no, 600 dólares. 600 euros. 600 euros. La primera y la segunda de 300 euros. ¿Y la tuvisteis que pagar o la reclamáis? La reclamamos. Dos opciones. Es que eso corrió tanto el dinero porque llamamos al soporte técnico y nos decían que no, que eso es un error, que no nos preocupas, que tal, que no sé qué. Claro, te confías. Vale, perfecto, es un error, si me ha llegado este mensaje. Claro, luego ahí la gente lavada de manos. Y pasa lo mismo con las llamadas también. Quiero decir, las llamadas son ilimitadas, sí, pero uso razonable, que es lo que ponen todos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí, tenemos Vodafone porque tenemos cierto contacto todavía con España, entonces a veces tienes que llamar a España y nos sirve llamar con datos. O para el banco. O cualquier cosa de trabajo, te mandan un mensaje y necesitas el número. Claro. Y entonces lo seguimos manteniendo. Pero, ahí sí que no sé exactamente cuál, porque no me lo llegaron a decir, pero el uso razonable fuera de España de llamadas también depende de tu uso en España. Es decir, si tú en España no has utilizado mucho el móvil en X tiempo y os hacen una media, pues es más o menos lo que consideran de promedio que puedes utilizarlo aquí. Entonces, si por lo que sea aquí… Pero sobre todo el problema son los datos. Claro, pero tú estás tirándolo ya para la gente como nosotros, por ejemplo, que tiene una línea española y una línea americana porque vivimos aquí. Pero para el turista va a venir aquí y va a estar dos o tres semanas… A ver, a lo mejor hay alguno que viene y se cuelga del teléfono y se pone a hablar con fulano, con mengano, sin parar. Ya, ya, hay que tener cuidado. El problema es Vodafone, por ejemplo, que te ha llegado una broma de estas y… Una vez aquí, que estuve aquí, estábamos con Vodafone, aparte me paraba la gente y me decía que no me funciona Vodafone, no me funciona Vodafone. Eso es otra, que no funciona siempre. No siempre funciona. Hubo unos días que no funcionaba nada. Entonces, yo me tuve que coger una tarjeta HolaFly que al final es inmediato, no pasa nada, pero… Y no sé si es por zonas o no, o si antes… Tú dices que hubo unos días que no funcionó, pero nosotros… Vinieron tus padres con tu hermana y no les ibas. Y tu hermana tenía Vodafone y tenía un iPhone. Luego vino mi madre al mes siguiente… No, no, con iPhone, con Vodafone, con Vodafone. Lo mismo. Y encima, si no te manejas mucho o la ciudad no la conoces demasiado, pues hay gente que le echa para atrás no poder conectarse a un Google Maps y que te diga… Yo necesito… Con este metro. Pero yo conociendo la ciudad necesito Google Maps. Me voy más tranquilo, me pongo… Incluso sabiendo tal, yo le pongo, vale. Pero es que llamas a Vodafone y te dicen que funciona. Luego, después de mi madre, vino mi tía y le dijimos, ojo, que pasa esto con Vodafone. Llamaron a Vodafone y yo, no hagáis caso. O sea, que se coja la gente. Yo les recomiendo HolaFly, sinceramente, porque es la que conozco. Sinceramente, pasaría de Vodafone. Pero le dijeron, no, no, no hay problema, que sí que funciona. Vinieron, además, no nos hicieron caso. Llegaron aquí, pum, lo mismo. Hay que tener en cuenta que, o sea, parece una tontería, pero tener internet, o sea, en el móvil, o si quieres comprar un café, quieres comprar unas entradas de cualquier cosa, quieres ir a cualquier sitio. Consultar un horario de algo. Hacer una reserva en un restaurante. Consultar el horario del ferry. Lo que sea, o sea, es que necesitas datos. Sí, sí, sí. Pero bueno, vale, pues ya tenemos internet en el móvil y tenemos una línea de teléfono y vienes a ver atracciones o vienes a ver algo, ¿no? Claro, hay que llenar el viaje de alguna manera. Y yo es lo que siempre digo, al final te vienes aquí a Nueva York y al Empire State tienes que subir o a la Estatua de Libertad tienes que ir o yo qué sé, son cosas que tienes que hacer a los museos, al MOBA, al tal. Y si compras las entradas por separado. Claro, es que te mete una clavada, que es una cosa. Es impresionante. Es que un mirador cualquiera de los 45 dólares no te baja, 40, 45. Es una locura. Claro. ¿Qué pasa? Que están las tarjetas de pases. Y vienes a Nueva York y dices, no, subo solo al Empire. No, hombre, no, ahí claro. Es que no tiene nada que ver subir al Empire con subir al Summit, con subir al One World. O sea, son experiencias diferentes. Entonces, pero también está el museo, está el MOMA, está el Museo Nacional de Historia, está el 11S, es que hay muchas cosas. Entonces, estas tarjetas de pases, que hay como cuatro empresas, hay, bueno, depende del pases, hay por días y por atracciones. Entonces, por días es que es como una tarifa plana, ¿no? Tú dices, quiero coger este pase tres días. Tienes 100 atracciones y en tres días, lo que te dé tiempo, puedes ir a lo que quieras. Entonces, imagínate, tú un día te puedes hacer todos los miradores. Ya. Que cada uno vale 40 y pico dólares. Cuando la tarjeta mejor para esos tres días te valieron, pues, 200 dólares en un día ya. Amortizas la tarjeta en un día. El problema es que el monto de lo que vale la tarjeta inicial parece mucho. Si dices, o sea, 200 dólares. Que son 200 dólares, tal. No conozco a nadie que haya cogido la tarjeta y que me haya dicho que no le ha salido rentable. Como poco, por poco que uses, te ha salido igual o un poquito menos. Por poco que uses. Al final hay que organizarlo. Entonces, tú si te cojas por días y te organizas bien, yo digo si. Bueno, la fundes. Hemos, en una tarjeta de tres días, hemos como al 50%. A lo mejor, 500 dólares a lo mejor nos hemos ahorrado o 400 dólares. O sea, tenemos vídeos en el canal de demostraciones de cómo amortizar. Entonces, ¿qué es lo primero que abre y qué es lo último que cierra? ¿Sabes? Y entonces, aquí que estoy, tú estás en el downtown. Mira, nosotros una vez fuimos. Está toda libertad a primera hora. Sales, subimos al One World, que está al lado. Bajas, vas al 11S, al museo, que está tal. Sí. Cogimos el bus turístico. Te coges el bus turístico, te paras en el Edge. Por ejemplo, te vas al Edge y te vas al crucero del Circo Online, que está allá al lado del... O al Entrepid. O sea, es que hay tantas, tantas atracciones. En un día haces todo eso, ya has amortizado el pase, pero vamos. Y después hay otro tipo de pases que en vez de la tarifa plana, digamos, es por atracciones. O sea, te puedes comprar 4, 5, 6, 7 atracciones, tú pagas dinero y vas a las 7 atracciones que quieras de esas 100. ¿En X tiempo o también cuando sea? Sí, tienes como un mes o tienes más. Acabas de hacer la ruta desde la Estatua de la Libertad hasta el Intrepid. Y me lo estoy imaginando ahora con mi cuerpo. ¿Corriendo? No, hacer eso mismo. O sea, porque hay amigos que vienen y los ves y dices, ¿dónde están? No, estoy en Soho. ¿Y ahora dónde están? No, estoy en el Central Park. Y dices, ¿Central Park? Y no, y es que ahora luego vamos a pillar el ferry para ver la Estatua de la Libertad. Y dices, pues vamos, yo no puedo moverme tanto, tío. No, no. O sea, es que si no, parece pequeña, pero si vas de arriba para abajo, de un lado a otro, así como pollo sin cabeza, se te va el día. O sea, es una actividad que si no la organizas, y la mejor manera es así como la tenéis vosotros en la guía, por zonas. Bueno, es la gente que a veces nos para, que saca las tarjetitas y dice, ay, mira, me traje las tarjetas del downtown. O me traje de tal, porque, bueno, esa mañana o ese día se va a hacer el downtown en esa zona. Entonces ya tienes que centrarte por zonas, porque si no, no, andas de aquí para allá, como dices tú. A cada uno que viene a casa, lo primero que hacemos nada más llegar el primer día es, mira, la de Malatín es detrás, es, pum, toma, aquí tienes esto, mírate a ver dónde quieres ir. Es que, no es coña. De verdad que no lo diría si no estuviese chulo, pero es que hasta yo las he cogido alguna vez que hemos tenido que ir a algún sitio y digo, vamos a ver qué hay por aquí, pues si hacemos fotos por esta zona o… Está muy bien, recomendado. Vale, y ahora comienzan, no sé si son trucos o no son trucos, pero bueno, son, sí, tips, como por ejemplo, pues no te das cuenta hasta que te metes tres horas en la cola para pasar la aduana, ¿no? Sí. En el avión, ¿no? Pero bueno, que… Es que eso es una cosa que siempre digo a la gente, que parece una tontería y que vosotros me habéis corroborado hoy cuando os lo comenté. Es una locura, es una locura. Es cuando te subas al avión, no, no cuando te subas, cuando hagas el check-in, cuando hagas el check-in, coge lo más adelante posible que puedas el avión. Hay veces que son, o sea, tienes que, hay veces que tienes que pagar un poco más, ¿no? Por el asiento, ¿no? Por si está en primera fila. Yo el otro día, estos vuelos a lo mejor tan internacionales también te hacen pagar… Sí, a nosotros sí. Internacionales, digo, trasoceánicos. No, últimamente nosotros en Iberia, que volamos con Iberia casi siempre… Yo el otro día la compañía polaca me sentó en el 30 y me cambió al 11 o al 10 y sin problema. Y el tema es que, dirá la gente, ¿para qué te tienes que cambiar? Es que, claro, hay que pagar un control de aduanas que… Al llegar aquí a Nueva York. Cuando llegas a Nueva York, que no es lo mismo salir del avión de los primeros que salir de los últimos, porque son aviones que traen 300, 400 personas. Y como te juntes con otro avión, como hablábamos antes, hay 300, 400 en este avión, 300, 400 en el otro. Llegas de último y te tienes que comer 800 personas. Y eso a lo mejor son horas. Y que tú te montas en el avión, vas en turista, por ejemplo, y te das cuenta, ¿no? Pero no lo pienses y dices, vale, hay primera clase. Que yo no la estoy viendo. Pero es que luego está el turista preferente, que también está, y yo no la tengo visible. Pero es que aparte tengo 30 filas delante de mí que las estoy viendo. O sea, es mucha gente. Ah, pero esto, además, tenemos la anécdota con… Pero es que hablamos de horas en cola. O sea, ¿cuánto es lo máximo que has hecho de cola en la aduana? Yo, la primera vez que vine, como casi dos horas o así. Nuestro máximo está en tres horas y pico, ¿eh? Sí, tres horas y algo, sí. Yo el otro día estuve 15 minutos o 20 con ese truco. Pero los de mi mismo avión, que es los últimos, pudieron estar orellados. Yo hice una. Porque yo estaba allí y veía la cola y cada vez iba más. No digas eso, no, que eso… No, no, José. Yo hice una cuando vine solo. Vine un viaje solo. Sí, la hiciste sin querer. Te diste cuenta a medias y ya no podías echar atrás. Sí, sí, la hice sin querer, pero ya que la había hecho, dije, ya la acabo y ya la dejo bien hecha. Que no sé si te la había contado y es, tú sales del avión. Bueno, y cuando vas tan atrás, hay veces que si la… no sé cómo se manga… El brazo este del avión que ponen para… Vale. Cuando tú sales de la puerta del avión, hay veces que si hay mucha gente, la cola llega hasta la puerta del avión. O sea, si hay mucha gente para pasar la aduana, los oficiales de policía. Se hace el zigzag de la sala y el zigzag entra hasta el pasillo y llega al punto de llegar hasta el brazo del avión. Pues hubo un viaje que… Es muy sencillo, por lo menos cinco horas seguro. A mí me pasó eso. Salí por la puerta y yo salí muy feliz. Vi gente que había en la… no sé si era la derecha o la izquierda, estaban esperando. Y dije, bueno, estarán esperando algo. Y por lo que sea, pues yo salí detrás de una señora que iba en silla de ruedas y un chaval de estos de soporte de ayuda. De Iberia. No, y yo me… claro, y yo me puse detrás de ellos. Yo tiré como diciendo… En mi vida… Estarán haciendo cola para el baño o algo. En mi vida me imaginaba que la cola iba a llegar a la puerta del avión. Y yo seguí para adelante. Más feliz que la leche. Hasta que llega el momento de… Que entras en la sala, ¿no? No, hasta que llega el momento de la terminal que era Iberia, creo que era antes de las siete, que te separa de ciudadanos o turistas. Y tiras a la derecha y a la izquierda. Y entonces ahí hubo un momento que dije, hostias, esta cola está llena, la de turista. Y la señora se acaba… La señora hizo un quiebro y se metió a la de turista adelantando a todo el mundo. Y yo dije… Tengo dos opciones. Y dije, la acabo de liar. O sea, me acabo de bajar hasta abajo del todo porque además son pachillos largos. Ahora, ¿qué hago? Dos opciones. O me vuelvo atrás del todo a empezar otra vez la fila. O soy el familiar de la señora. Iba acompañándola. Pues justo fui el familiar de la señora. Hubiera hecho lo mismo. Y le dije, le ayudé a pasar el soporte de Iberia. Le ayudé a mover la silla de ruedas para meterlo en la fila a la señora. Y dije, pues aquí, a partir de hoy, usted señora y yo, abuela. Sin problema. No sé cuánto tiempo hubiera tardado ahí en salir. Pero hoy en día pasa lo mismo viniendo de España. Nosotros, la última vez que vinimos, si no habían 300 personas delante de nosotros, no había ninguna. Y además es que lo que dice él no es tontería, pero nosotros lo recomendamos también a todo el mundo que viene. Y hubo un amigo al que se lo dijimos, venía de España, le dijimos, ponte delante, no sé qué. Y al final lo que hizo fue ponerse delante. Y cuando bajó del avión, Edu, si me estás viendo, va por ti. Se fue al baño. Se fue al baño. Con lo cual, toda la gente del avión a la que había adelantado, se le habían metido delante esos 15.000 más. Hay que ir al baño antes. Al baño hay que ir antes de salir del avión. Claro, porque yo no estoy seguro, pero si es en la misma terminal, el baño está justo antes de dividirse turistas o americanos. Y era como… Además, tenéis que pensarlo como si salir del avión fuese como un Super Mario. Cada uno que adelanta son puntos. Puntos que se transforman en minutos ganados en Nueva York. Yo hago así, incluso yo con mis hijos. Al salir a correr, empezamos a adelantar a todo el mundo. Nosotros igual. Es así, es así, es una locura. Vale, pasas a tu ganas. Todo perfecto, todo maravilloso. El mes que viene vamos a llegar de España aquí y vamos a ver que sale todo el mundo del avión, tipo el maratón. Sí, sí, imagina. Sales del avión y entonces te tienes que ir al hotel. ¿Qué haces? Te vas en taxi, te vas en metro… Claro, bueno, es que… ¿En helicóptero? ¿En helicóptero? ¿En helicóptero? Sí, sí, va en helicóptero. Yo… ¿Tú también? No, yo no. Mira, porque le corto mucho el pienso, porque si no ya habéis venido alguna vez en helicóptero. Es para aquí al lado el helicóptero. ¿En serio? Pero no me dirías que sería guapísimo para grabar un vídeo. ¿Para aquí? ¿Para aquí al lado? Y a lo mejor no vale ni tanto. 200. 180, 190 dólares. Pues no es tanto, porque al final un transporte privado te vale… Claro, si vas a una persona, pero es que es por persona. Ah, no es por persona, amiga. Claro, si hay que ir al helicóptero entero, ¿no? Y ojo, que solo puedes llevar una maleta de cabina. Entonces, si no vienes con facturada, lo siento, no eres apto. Ah, vale, vale, vale. A ver, estamos hablando… O sea, meto yo a Goshi con la maleta tal y me dejo yo en helicóptero para grabar. Acabamos de pasar de… Goshi en transporte. De venir en metro. No, acabamos de pasar de conversación de turista a conversación de millonario. Ya te digo. El millonario. Es lo bonito, hay que soñar a veces. El millonario viene con una maleta facturada, no viene con una maleta de mano… O alguien se la baja de… Claro, eso ya le llega al hotel, a su suite. Si tiene su casa aquí con su ropa y sus maletas de Louis Vuitton, o sea, no… Vale, pasamos a modo turista. A ver, la mayoría de la gente llega al JFK, ¿no? Bueno, ni igual, pero bueno. Bueno, todos tienen… Puedes bajar de forma económica desde todos los aeropuertos. Desde la guardia en bus se puede bajar y conectas con el tren. Desde Newark en tren. Y desde el JFK pues está el metro también. Sí que es un poco rollo porque tienes que coger un Airtrain que te vale 9 dólares… ¿Lo han subido? Sí, 8 y pico. Vaya 7 y pico antes. Sí, ha subido como un dólar. Y después tienes que andar hasta el metro con las maletas y todo y coger el metro y el metro. El otro día yo comparé transporte de taxi y metro. 33 minutos me llegaba el taxi y una hora y 20 el metro. Entonces, claro, después de un vuelo de 8 horas, cansado, que llegas a Nueva York… Depende de la hora a la que llegues también. Depende de la hora, donde tengas el hotel. Bueno, es que… A ver, lo más económico es el metro. Sí, es lo más económico y no sale mal. Pues a lo mejor eso por 10 euros puedes bajar. Luego yo metería taxi porque tiene tarifa plana. Sí. Que no sé exactamente cuánto es, pero si no… Creo que la tarifa empieza en 53 y pico, pero luego le suman tasas. La tasa de entrada a la ciudad sale unos 80 y algo. Propina, no sé qué. Yo es que grabé un vídeo también sobre eso. 80 y pico me salió. Sí, 80 y algo, 90 dólares. Sí, pero lo más barato normalmente, incluso en Uber o cualquier otro, no te llega a salir mucho más barato que eso. No, el Uber también el otro día yo lo puse, 89 dólares. Nosotros de Uber hemos llegado a pagar ciento y pico. Sí, depende de la hora. El problema de Uber que nosotros hemos visto, las últimas veces que hemos visto, es que como ahora el taxi tiene la tarifa plana, si quieres pillar el primer Uber, sale carísimo. Pero si te esperan 20, 25, media hora, a que la gente ya se haya ido, baja de precio… Pero bueno, ahí al final tienen aviones todo el rato, ¿no? Sí, pero claro, hay que pasar a aduanas. Entonces hay un impas ahí de tiempo en el que tal… Nadie coge el Uber antes de salir de la… Al menos nosotros no lo hemos cogido nunca antes de salir de la aduana, porque como es sorpresa, que a veces puedes tardar una hora, que a veces puedes tardar tres, o que te pueden parar y te llevan al check-in de la habitacióncilla. El precio más… Creo que pagamos lo más caro 130, cosas así. O sea, el precio más barato del Uber es en el momento que te bajas del avión, abres la aplicación, lo miras y está tiradísimo, más barato que un taxi. El problema es que no llegas ni de coña a salir fuera, no llegas. El tema es que 130 dólares te vale un transporte privado. O sea, el típico que te esperan con la pantallita… Sí, eso no lo he probado nunca. Sí, nosotros siempre bajamos ahora en transporte privado y la verdad es que bien, el problema es cuando las aduanas… O sea, tú cuando contratas el transporte privado ya controlan, ya saben todo. Cuando llega, aterriza el avión, todo el tiempo que te vas a tardar… ¿Y da igual si tardas una hora o tres? O sea, ¿contratas para una hora o…? Sí, ellos ya te calculan y en teoría, pues, desde que aterrizas tienes una hora para reunirte con el transportista. ¿Qué pasa? Es que hay veces que… Claro, hay mucho tal, lo que haces es le escribes y lo gestionas a lo mejor con otro lado, pero muchas veces nosotros lo contratamos así. Bueno, es una opción. Sí, es otra opción. Nosotros en viaje de novios vinimos… En limusina. En limusina. No contratamos limusina, era transporte privado, pero llegó aquello. ¿En serio? Sí, sí, íbamos con una pareja más. Preguntamos y nos dijeron, no, es que no teníamos otro coche. Y dijimos, pa, pues… En limusina. ¡Qué bueno! Vale. Además, creo que se pueden contratar también… Alguna vez lo pensamos en su día, dijimos, si alguna vez viene algún familiar o tal, esto antes de tener coche nosotros, estaría súper guapo mandarle transporte privado y que lo recoja en una limusina o algo. Vale doscientos y pico euros una limusina y te sale a cuenta… Bueno, es que si es un grupo de amigos… Si son varias personas… Sí, de cinco o seis, para la experiencia de llegar en limusina. Yo lo hice una vez también y la verdad que… Pensaba que iba a ser más caro, pero… Sí, doscientos… A ver, está guay. Han subido a las limusinas porque le han metido un impuesto nuevo en Nueva York a las limusinas, porque antes trabajábamos con el tema de las limusinas y tal, y ahora están un poquito más caras. Pero lo del transporte al aeropuerto, bueno. Vale, llegamos… Pillas un Uber, pillas un taxi, pillas un transporte privado, lo que quieras, si llegas a… A Manhattan o… A tu hotel, Brooklyn, donde quieras. ¿Y qué? ¿Y quieres cenar? ¿Qué haces? ¿Te pillas un perrito de Times Square? Puede ser. Pero, a ver… Comida, ¿no? Comida, vamos a comida, vamos a comida y a propinas. Vale, es que, a ver, en los puestos callejeros, tomarse un perrito en los puestos callejeros, que está bien… Es como Vodafone, te la juegas. Te la juegas, pero bueno, ahí el otro día uno de… ¿Nizan se llama este conocido? Nafans. Sí, sí, Nafans. Es el que hace el concurso de a ver cuántos perritos calientes te puedes comer. Estuve hablando con el tío que tenía el tal, me dice, es que… Le dije, es un poco caro el perrito, pero tiene los precios escritos. Le pregunté, ya, pero es que este es de calidad. Te vas a otro y no sabes lo que estás tomando, es de chicken, de no sé qué, no sé qué. O sea, este es perrito bueno y aparte lleva un control, es como una empresa. Entonces hay carritos más baratos, otros más caros. Lo que sí hay que hacer siempre es preguntar el precio antes, porque si tú te pides un perrito, nos ha pasado, te lo pides, tal cuanto. Entonces ya que lo tienes en la mano te puede decir el precio que le dé la gana. Siete pavos. Un perrito, cuando hablamos… Es que fácilmente te sirven el pan con la salchicha. Salchicha ahí. Si quieres carnecita por encima, pan. Si quieres pepinillo, pan. Si quieres esta, pan. O sea, es como pagar siete… A lo mejor por un perrito bien montado, pues siete, ocho, diez dólares, bueno. Sí, sí, sí. Pero que te cobren ocho dólares de un pan con una salchicha. Sí, sí, sí. Que ni han cocinado porque está dentro del agua ahí. A ver, también te digo que, por ejemplo, en Dumbo, si te quieres comer el puesto este que hay de lobster, que te preparan con el perrito de lobster, son veintiocho pavos, treinta pavos. A ver, no, es de… Es de Nueva York. Es de Nueva York, sí, sí, sí. Pero preguntar antes, o sea, el rollo es que hay que preguntar. No es el perrito del Ikea, ¿no? Sí, 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 sí. A lo mejor es el perrito del Ikea, pero a precio de Nueva York. Exacto, exacto. A ver, lo primero es… Yo siempre que… De hecho, nosotros mismos lo hacemos. Cuando vemos algún sitio que no pone precios, ya de entrada a mí ya me produce rechazo. Sí, sí. A precio, aún así pregunto. Cada vez hay más sitios con precios en los carritos. Pero yo creo que porque la gente ya empieza a preguntar y ya… Por aquí a lo mejor no la puedo colar. Buah, mira, es que habíamos hablado un par de temas antes de empezar a grabar, porque estábamos comiendo y demás, pero hay uno que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Y las bicicletas? Las bicicletas estas de carrito. Los taxis, los taxivicis. ¿Los taxivicis? Sí, uy, nunca cogí uno de esos. No te lo recomiendo. No, eso es la timada del siglo. Que te meten nueve dólares el minuto al siglo hechazo aquí en el corazón. Sí, pero ¿te has fijado que normalmente llevan al lado el panelito donde llevan el precio? Casualmente, porque ya es mucha casualidad, llevamos tres años aquí. Casualmente siempre está medio tapado, tapado. O te pone nueve dólares en grande y abajo por minuto. Entonces tú a lo mejor lo llevas y dices nueve dólares. Ah, vale, venga, va, ya me está ahí. Y de cinco minutos… O sea, ahí tiene que haber algún truco. Nunca lo he cogido. El truco es que puedes pedalear… Bueno, es ese, que lo pone por minuto, lo pone que ni se le vea. No, y aunque sea, es que tú puedes pedalear más rápido, más lento… Claro, hay tráfico. Hay tráfico, meterte por un sitio, por otro y cruzar la ciudad en bici es una cosa, pero eso ocupa… No, pero si ya no cruzas la ciudad, es que bajar del Plaza a Times Square, que puede ser línea recta perfectamente, más o menos, ¿qué te puedes tirar en bicicleta? Cinco o seis minutos, ¿60 pabacos? ¿Estamos locos o qué? Claro, claro, no, estamos locos. O sea, es una locura. Vale. ¿Y la musiquita que te ponen? Bueno, eso… Que también… También la pagas. También la pagas, la música. Sí. Si tú le dices… O te lo ofrecen, es como el del Uber a veces también, que te dicen… Voy a pasar por el túnel… Que eso ya a mí me tocó un poco la moral alguna vez. No, vamos por el túnel. O sea, tú pones el lugar donde quieres ir, te sale una ruta, no, tardas no sé cuánto. Vamos a pasar por el túnel y ya estás dentro del túnel. Entonces luego te sopla el… El túnel. El peaje del túnel y es como… No, amigo. Vale. Claro, ya. Y las propinas, ¿qué? Que estamos un poco… A ver, sobre… Bueno, pero las comidas… ¿Sabéis qué pasa? Las comidas, los puestos callejeros molan. A mí me gustan mucho. Pero lo que molan también es los rooftops. Y en los rooftops también se puede comer, que a lo mejor es en otro momento donde ahí vamos a hablar de esto, pero en los rooftops se puede comer y beber. Y entonces comer en un rooftop también, sea la comida mejor o peor, con vistas a Manhattan, pues también es una cosa que yo recomiendo hacer por el tema de comidas de cuando hay varios rooftops que a mí me molan. Bueno, aquí hay mil rooftops. La verdad es que todo está bien, pero al final las vistas son súper chulas. Ya, pero el trucazo del Edge ya no lo han quitado. ¿En serio? Sí. Ahora ya han puesto un menú cerrado para comer o para cenar. Ah, no lo sabía. Con un precio mínimo de tal… Pero sigues entrando en el Edge. Sí, sí, sí. Sigue saliendo rentable, pero ahora ya no es… Habla de un restaurante que me recomendaron ellos, que vais vosotros muchos, y que a mí, creo que es de lo que más me ha gustado de Nueva York, de estar en un restaurante comiendo con vistas, que es en el Edge. Es una pasada. El Peak, ¿no? Sí, el Peak. Pero, sí, nosotros… A ver, ¿qué opciones tenemos? Los rooftops. Que en los rooftops también muchos se pueden comer y yo creo que si vienes a Nueva York tienes que ir a algún rooftop, un par de ellos por lo menos, a comer. Hay mil rooftops, diferentes sitios de la ciudad. Yo tengo aquí mi listado que me gusta. Os voy a dar tres rooftops, que uno es el Harry's Rooftops, que queda cruzando el puente de Brooklyn con vistas a todo el downtown Manhattan, puente de Brooklyn, es súper chulo. El Overstory, que queda en el downtown también, que parece que estás en un observatorio. Y el… pues tenemos el 230 de la Fifth, que es el típico, el más turístico. Ese lo conocemos. Ves en el Empire State. Pero es verdad que puede ser mejor o peor la comida, pero hay veces que es el global de la experiencia. Claro, por eso hablo de… Te comes el porrito caliente en la calle y sí puede estar bueno, pero hay veces que te comes el mismo porrito caliente en el rooftop, atardeciendo o de noche viendo las luces del skyline o demás y te sabe bastante mejor. Mira, yo hace unos días pagué por un desayuno en el Summit un bollo por 7 dólares, un curasán por 7 dólares y el café otros 7. Más no sé qué… 16, 17 dólares. ¿Y cómo te supo? Eso es hacer el turista, de verdad. Sí, pero ¿qué pasa? Que estabas allí sentado. O sea, ya lo… o sea, como me invitaron, dije yo, pues me gasto un buen desayuno aquí, un desayuno arriba. Me senté con las vistas a todo Manhattan con eso y dije yo, me da igual pagar eso. El rey. Sí, me da igual, porque estoy aquí desayunando esto, que en la calle en un puesto lo coges más barato, sí, pero bueno, pues son experiencias que a lo mejor tienes que pagar un poco más. Entonces esos rooftops me molan. Ahora viene lo de las propinas, porque claro, una vez… una cosa es el precio que ves, otra cosa es el precio real con las tasas más la propina. Entonces al final, el precio final es mucho más de lo que ves. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y asumir, porque en España es verdad que es obligatorio enseñar el precio después de impuestos, con el IVA incluido. Aquí no. Cada estado tiene un impuesto distinto, que tampoco sería excusa. Es simplemente culturalmente, pues aquí ponen los precios sin impuestos. Es saber que tienes que dejar un tip y ya está. Yo creo que también porque la gente compra fuera de su estado. Por ejemplo, aquí en Nueva York puedes comprar cosas en New Jersey. Entonces si New Jersey tiene un impuesto distinto, cuando compras viene taxado con el impuesto de New Jersey o de Connecticut o… Qué rollo, no tiene claro. Claro, pues puede ser por eso. Yo creo que debe de ser por eso o simplemente culturalmente. Pero al final tú te vas a un restaurante y tiene que tener gente que viene aquí. Tú ves un plato de pasta, 20 dólares… Le sumas el 9%, que es un 8, no sé cuánto por ciento del IVA. Ah, bueno, el IVA, las tasas. Sí, las tasas. Y le sumas un 20% casi de propina o 18, 16%. Importante que la propina, por si la queréis calcular y dejar algo exacto, es sobre el precio antes de tasas. O sea, el precio que tú has visto anunciado. O sea, si te llega el ticket y ves el precio final, va a ser con los impuestos. El porcentaje de propina no lo dejas sobre eso, lo dejas sobre el subtotal. Sí, pero que son el 15% de 20 dólares son 3 euros. Entonces, en vez de 20 son 23, bueno, más las tasas. Entonces, el plato en vez de 20 te valió 25. Sí. Y hay veces… Es muy fuerte eso. Y hay veces que cuando va a un grupo de gente, incluso ya te meten el tip en la cuenta. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque hay veces que a mí me ha pasado que me meten el tip en la cuenta y luego lo vuelves a pagar. Y después, cuando pagas, ¿quieres dejar alguno de ti? Y digo, pero si yo le acabo de pagar en la cuenta. O sea, mirar… Pero otra cosa que pasa, que la gente no está acostumbrada, es que tú al pagar pagas, te dan el papelito, tienes que señalar con un boli la propina que dejas y te vas. Señalarla o en alguna ocasión hasta calcularla porque no te ponen las opciones. Sí, sí. O calcularlo o señalarla. Pero tú te vas y después se te cobra esa propina. No es que no estás. Pero eso en España es una cosa que se te explota la cabeza. Añado a esto un poco más. En España estamos muy acostumbrados a no perder de vista nuestra tarjeta de crédito. Aquí se la llevan. Aquí se llevan tu tarjeta de crédito y es que no te van a traer un datáfono. Es que, a ver, lo vas a asumir. Vienes aquí, tienes que asumir que tienes que entrar todas las noches a ver la tarjeta, a ver lo que te han cobrado o lo que no. Sí, sí, sí. Y vas a ver un cargo pendiente que es la primera vez que se llevan la tarjeta y te traen el recibito con tu tarjeta. Ese cargo lo vas a tener, que es el sin propina. Lo vas a tener en pendiente. Tú pones la propina, firmas. Ellos se llevan el ticket firmado con la propina que tú has decidido dejar. Y tú te llevas tu tarjeta y demás. Entonces, luego, desaparece la línea que tenías pendiente con el importe sin propina y te cobran el importe con propina. Eso nos pasa a nosotros con nuestro banco aquí. No sé si con una Revoluto… No, no, no. También pasa igual. Con las tarjetas de España yo cuando pagaba aquí era igual. Sí, pasa igual. Pero es una cosa que en España no se lleva. Entonces, es súper importante el saber cómo funciona esto. Sí, porque vienes aquí y lo primero que piensas. Se han llevado tu tarjeta. Ves un cargo que no te coincide con el ticket y es como… Sí, sí, por eso. Hay que… Y hay que llevar cuidado porque sí, pasa que tengas problemas con la tarjeta y que te las hayan duplicado o que te hagan pagos porque esto está a la orden del día aquí. Sí, pero también es verdad que nosotros no hemos tenido… Llamas al banco y te lo devuelven y punto. Y el restaurante no hemos tenido tampoco ningún problema. Sí, pero por ejemplo, Irene y Joan, que estarán contentas de escuchar su nombre por segunda vez en el podcast, sí que les pasó en un restaurante. Acuérdate que fuimos con ellos y cuando ellos pagaron su parte, luego ahí sí que les cobraron algo más. Sí. Que no era nada por la tarjeta que fuese de otro país ni nada, sino que se ve que… Un error, ¿no? No, algo de… O del propio restaurante, que me extraña porque era grande. Seguro que le dejaron un 5% de propina. Le dejaron una propina muy baja y los tangaron después. ¡Tas! No, no, no. Pero que hay que llevar ojo de echar cuenta de lo que te están cobrando. Y hay que venir con otra mentalidad, es decir, aquí se paga propina y ya está. No enfadarse ni nada porque aquí es otra cultura, es otro país y la gente vive de la propina que nos gustará más o menos, pero es así. A ver, es un país caro. Ya de entradas caro, pues vienes, lo asumes y… Sí, sí, sí. A lo que hay. Vale. Quiero ver un partido de baloncesto, quiero ver un partido de béisbol. De cualquier… Es que aquí… Quiero ver un musical. Lo bonito de Nueva York es que si te gustan los deportes como a mí, esto es una maravilla. No terminan. Claro, porque… A ver, cada época tiene su deporte, pero… Pero, por ejemplo, ver hockey y hielo a mí me pareció como… Nosotros no hemos visto hockey y está guay. Es que me parece increíble. Es una cosa que no estamos acostumbrados y esas leches que se meten, esos empujones, esa forma de patinar rápido, claro. Es como, guau, para un español. Me sorprendió más que la NBA, que la NBA mola también, porque es la NBA. A mí me mola mucho. Pero me sorprendió más el béisbol. Me pareció aburrido. Fútbol americano. Fútbol americano nunca fui. Nosotros… Bueno, es que la única experiencia que tuvimos con fútbol americano fue que la entrada nos costó baratísima y pagamos 50 dólares de parking. Nos costó más el parking que la entrada. Y encima llovió. Y encima llovió. Cayó la del fútbol así. Bueno, pero… No sé. A mí el fútbol americano no me acabó de matar. ¿Dónde miras tu… ¿Dónde sacas tu entrada? Sí, pues hay como varias webs. O sea, me da un poco cosa decir las webs por si después cambia o pasa cualquier cosa. Entonces, o sea, bueno, está Ticketmaster, súper conocida. Está HelloTicket. Están muchas empresas que yo lo que digo es dejamos las webs en la descripción. Si alguna vez pasa algo con alguna web que no… Que cambia su política o no me fío, prefiero cambiar y recomendar otra, os aviso y cambiáis el link. Vale. Lo digo porque a veces eso, recomiendas cosas y hay que tener cuidado porque esto no se puede cambiar. Claro. Entonces, en los links, quien vea esto, abajo está todo indicado. Nosotros sí que… Solo funciona si eres… No si eres residente. Si tu tienda de iPhone o tu tienda de Android… Lab Store. Sí. Está en Estados Unidos. Está ubicada en Estados Unidos. Aquí hay una aplicación, que no recuerdo muy bien cómo se llama, ahora mismo, que tiene como entradas a última hora, pero claro, solo la puedes utilizar aquí. Entonces, han habido veces que amigos les hemos dicho… Espérate. Oye, están las entradas a 20 dólares. Van a comprar y no pueden. Entonces, al final siempre tienes que tirar de las páginas más conocidas. Yo digo de comparar de entre esas, que ahí también venden entradas para musicales, venden entradas para conciertos. Entonces, si su ticket es máster, jelotiques… Hay muchas, ¿no? Entonces, nos dejamos las paso, la dejamos en la descripción y que… Vale. Y tú, si vienes a turistear, ¿qué prefieres? ¿Metro? ¿Bici? ¿Barco? Andar. ¿Uber? Todo, un poco. Mira, metro… Hay que saber cómo funciona el metro. Pero el metro es muy cómodo, es muy rápido. Y a mí me gusta usar el metro. Pero, por ejemplo, yo ayer estaba en Dumbo y para cruzar a Manhattan me cogí el barco. Te bajas la aplicación… Ahora son cuatro dólares que ha subido. Antes era dos setenta y cinco, pero te bajas la aplicación… También ha subido el metro. También ha subido el metro, pero unos céntimos. Pero es que esto… O sea, pasar de dos setenta y cinco a cuatro es casi… Bueno, no duplicarlo, pero… Sí, sí, es una locura. Pero la sensación de coger ahí el barco… O sea, es genial el poder coger el barco. ¿Qué pasa? Las bicis. Pues también a mí me encanta en Nueva York dar una vuelta en bici. Yo creo que la mejor manera es patear por la calle, pero es verdad que si andas, es muy grande. No te da tiempo y acabas reventado. La bici es una opción muy cómoda. Sí, pero patear vas a patear. Igualmente, sí o sí. Sí, patear vas a patear, pero hombre, para desplazarte de tu hotel al downtown. La bici. A mí la bici me encanta. Pero la gente le da miedo también. Vosotros conocéis ya la ciudad y lo tenéis controlado. La adrenalina de la bici entre los coches es locura. No, además están poniendo un montón más de carriles bici, ¿eh? Sí, sí. Por eso tienes que venir con un seguro. Un buen seguro. Pero sí, sí, están poniendo un montón de carriles bici, pero bueno. Si hay City Bike aquí, entonces, con la aplicación de City Bike… Que también lo han subido. Escúchame. También lo han subido. Pero el paseo con una City Bike… Está muy chulo. De todo el río, desde el Intrepid, por ejemplo, hasta Battery Park… Sí, sí, sí. Es una locura. A la gente sí que ha venido, siempre, a los amigos y tal que han venido, siempre al final, alguno de los días, hemos dicho, venga, vamos a usar bicis. Y pillan el pase, que creo que… Para el pase diario no lo veo mal de precio, que eran 15 pavos. No sé si habrá subido. Creo que no, subió el individual. Creo que al final te salía, cada vez que coges la bici 30 minutos, 4,34. Pagué yo ayer o antes de ayer por 21 minutos 4 con algo. 4,34. De la City Bike. Ah, es solo por coger tarifa plana, digamos, hasta la media hora. O sea, la media hora, porque tú cada media hora tienes que cambiar de bici. Entonces, a que no era de las eléctricas, era de las normales. De las normales. 4,30 y pico. Da igual que sea 20 minutos, que sea 30. Claro. Lo que sí que te cobran más por minuto son las eléctricas. Que no son eléctricas, sino que pedaleas. Esas sí que te cobran, creo que son el 4,34, más aparte, te cobran con el fijo de la bici, más aparte el minuto. Tip del día, para que nos pase como aquí al colega. Las bicis. Pillas una bici de City Bike con tu pase de 15 dólares, de todo el día. O de no. O no pides el de 15 dólares. Yo lo quería solo para un rato. Lo que quieras. La coges para un rato y haces como el listo de tu amigo. Él. Yo no. Llegas, acabas de utilizar la bicicleta, llegas a tu destino, vas a meterla en la estación en el dock donde la dejas y hay dos luces o tres luces. Una roja, una amarilla y una verde. ¿No? Sí. Vale. Si la bicicleta no la puedes sacar porque le pasa algo, normalmente está o en amarillo o en rojo. No estoy seguro. Pero cuando tú la pillas con la aplicación, la vas a sacar, verde, sacas, pan. Perfecto. Llegas a tu destino. Tienes que empujar muy fuerte para que se encaje. Tienes que verificar que la bici se ha quedado enganchada. Claro. Y que la aplicación pone que está enganchada. El problema de no verificar si tu bicicleta está enganchada o no. Y es que hay gente buena y hay gente mala, como en todo el mundo. Y hay gente que está en el ojillo ahí. Pero en Nueva York la gente es muy lista y la gente tiene que desplazarse y la gente necesita bicis. Pues hay… Llámalo mendigos, llámalo… No, ese señor no era mendigo. Sácalo ya porque… Bueno, pues yo dejé la bici pensando que estaba bloqueada. Cruzamos la calle. Estábamos en la puerta de Macy's, que hay un dock gigante de bicicletas. Yo dejé la bicicleta, pensaba que estaba bloqueada, crucé un paso de peatones en la calle… A ver… Y miro la aplicación. Y miro la aplicación de Leaf, que es ahora, porque no sé si sigue funcionando City Bike. Sí, sigue funcionando. Y vi que el contador seguía contando y dije… Porque cuando la coges te cuentan los minutos y los segundos que llevas. Y dije, no puede ser. Cruzamos la calle de nuevo. Sí, crucé la calle y cuando llegué a ver mi bicicleta, mi bicicleta no estaba. ¿Cuál es el problema? Que si pierdes la bicicleta son 1.500 dólares… 1.200. O 1.000… Bueno, sí, más tasas… ¿Una normal o una eléctrica? Una eléctrica. La normal. No, no, una normal. La eléctrica no quiero saber ni cuánto vale. 1.200 más tasas el perder una bicicleta. Pasan dos cosas. El contador te sigue contando hasta 24 horas. O sea, que tú ves que tu cuenta sigue subiendo de… 100 dólares. Qué hijo. 150. 300. No, ¿se veían los dólares o se veían los minutos? No, y los dólares también subiendo. Eso no me lo dijiste, si no me pega un ictus ahí. Hay un máximo de dólares que ya se bloquea y ya no puedes pagar más. Y es que te has llevado la bicicleta a tu casa, bueno, ya la devolverás. Pero como la devuelvas en un periodo de 24 horas, pues… 1.200. 1.200 dólares. Más tasas, más impuestos, más la gestión de no sé qué, no sé cuándo. Nosotros pudimos llamar a… En este caso era Leaf, no era City Bike, y decirles, oye, mira, ha pasado esto, la bicicleta la dejamos bien. Yo creía que la había dejado bien. No, no la dejaste bien. Bueno… No, bien o la dejó porque… No, dejarla no la dejé. No recuerdo qué color era, pero cuando la dejaste tiene que aparecer un color, que creo que es el rojo, como que está enganchado… No, o el verde, como que se ha enganchado bien. Y pita, y pita. Y pita, y cuando… Y a él yo le dije, sí, me ha salido. No lo recuerdo porque ya no cogemos City Bike. A mí me pita. Pero me acuerdo que dijo, no, me ha salido tal color. Y digo, pues era lo otro. Bueno, pues la bicicleta no apareció. Me hicieron un cargo de 180 dólares, que era el máximo que te podían cobrar. Hablamos con ellos, por ser la primera vez, tal. Pero cuando te pasa una vez, no te lo cobran. ¿Y qué pasó con la bici? La bicicleta desapareció. No se subió nunca más de esa bicicleta. ¿Sabes qué pasó al día siguiente? Yo sí que lo sé. La segunda bici. Dijo, ya no cojo una City Bike en mi vida. Pero bueno, hay que llevar cuidado. Sí. Pero bueno, no, pero es súper importante porque, ojo, porque creo que es algo más normal de lo que parece porque vemos mucha gente con City Bike. Ahora ya entendemos cuando hemos visto bicicletas tiradas en la cuneta o en medio de un arbusto. Claro, a la gente que se ha llevado la bicicleta le da igual dejarla por ahí. O con una City Bike atada con un candado en algún sitio y dices… Es que alguien la ha virlado y se la ha quedado para él. Pero tendrán chips o… Las eléctricas sí, las otras no. Las eléctricas no, claro. El pensamiento positivo de una persona que no quiere hacerle el mal dice… Este tío se va a arruinar dejando la bicicleta atada a un árbol. No. La bicicleta la ha robado y la tiene atada ahí para que no se la lleve City Bike. O sea, entonces… Ya, ahora tenemos el tic de pasamos al lado de un dog y alguna vez hemos visto a alguien que la ha dejado y hemos visto que nos ha enganchado y pasa y hace pa y la enganchan. Dice, joder, nos ha pasado un par de veces. Alguna vez le hemos salvado el culo. Le hemos salvado el culo a más de uno. O sea, es que es poca broma, ¿eh? O sea… Vienes de turista y después de ver los tips, los cargos por cambio de divisa y demás, te ves que se llevan una City Bike, vamos, te vuelves a con Nueva York atragantado. Te vuelves a tu pueblecito de Alicante y te llega un… 1200 euros y dices… Sí, ¿qué es lo que es? Y ponte a llamar a la City Bike aquí a decirle… No, si yo la parqué bien. No, no olvides. Bueno, next. Vale. Hablábamos antes de que a la gente le da miedo andar por la calle porque hay mucha basura, porque… No hay mucha basura. A mí no me parece que Nueva York sea una ciudad sucia. Uf. A mí no me lo parece. ¿Está sucia? Los miércoles. Los miércoles y los viernes. A lo mejor aquí no. Los miércoles y los viernes que es la hora de recogida. Sí, es que sacan… Es verdad que no hay contenedores, pero sí que sacan las bolsas. Y además es que luego las bolsas además están súper bien emparejadas. Yo creo que a lo mejor… Yo estos temas de hablar de esto, yo creo que tú o vosotros, o yo ya estoy acostumbrado a lo mejor a ver… No, pero es que yo creo que depende también del tipo de basura al que nos… Obviamente mi town no es la zona más limpia porque es su zona turística y no quiero echarle mierda a nadie, pero es verdad que muchas veces los turistas llegamos y españoles ensuciamos muchísimo. Los americanos yo no he visto tirar un papel en la vida a nadie al suelo. y veo muchas veces a gente europea que se nos caen muchas cosas. Y americanos también, pero de… Y basura de papelitos, colillas y demás no veo tanto. O sea, veo basura, bolsas de basura y decir… Buah, es que esta cabida está llena de bolsas de basura. Había salido del metro y había ahí de todo. En Long Island había botellas, había no sé qué en el metro. Y esto es la gente de aquí, que no había turistas. A ver, como encontrarte te puedes encontrar de todo. Jeringuillas, te puedes encontrar basura, te puedes encontrar de todo. Yo el tema es que aquí te vas a encontrar sucio de lo que no estás acostumbrado y gente loca. Sí. Y gritando y tal. Que yo, como consejo, es que son inofensivos. Normalmente sí. En principio. Sí. No, en principio, bueno, pero habrá mucha gente que te encuentres y que te dé el shock, pero que no pasa nada, que si tú sigas a tu bola, que ni los veas y ya está. Cuanto menos casos les hagas, normalmente es mejor. Yo intento siempre apartarme porque es verdad que la gente que no está bien, pues no sabes nunca, pues hombre, no voy a pasar a 30 centímetros. Pero andando con un poco de ojo… Te apartas y listo. Normalmente no se meten contigo. Que no den miedo, que la gente no venga asustada. O sea, hay que llevar cuidado sobre todo, viviendo aquí, creo que zonas o el sitio donde haya que llevar cuidado es el metro. Bueno, llevar un poco de ojo, intentando acercarte a… A las vías. A las vías. Pero bueno, creo que también es sentido común, ¿no? Sí, eso también lo tienes que hacer en Madrid, en Barcelona… Claro, o sea, en todos los sitios, ¿no? Entonces, es un poco… Bueno, llevar ese tipo de cuidado. Zonas más turísticas, pues Times Square, pues llevas un poquito más de ojo. Sabes que es una de las zonas turísticas por excelencia, pues es como el que va a pasearse por la Rambla o… Sí, sí, tal cual. Entiendo que en tu web, o sea, ya habéis sabrado, o en Instagram, esto ya lo habréis comentado, pero por ejemplo, Times Square, gente que vende CDs. Sí, 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 sí. Lo de los monjes, lo de tal, lo de esto. Sí, tenemos un vídeo sobre los timos más comunes y… O sea, eso está clarísimo. Yo creo que ahí no hace falta hablar nada. Sí. Que se metan, que lo vean y ya está. Pero que está gente que te quiere vender CDs y que te quiere vender pulseritas y que te quiere vender de todo. Yo, en tres años y todas las veces que hemos venido anteriormente a esos tres años a Nueva York, no hemos tenido jamás ningún problema de seguridad. No, tampoco. Yo he venido 20 veces y nunca me ha pasado nada. Es verdad que se escuchan muchas cosas, pero yo siempre le digo a la gente que lo piense en proporciones. Hay tantísima gente, las cosas que suceden, pocas me parecen. Sí, 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 sí. Luego, ¿recomendarías a la gente ir a los outlets? Claro, aquí depende ya la persona, porque hay gente que… Mira, yo el otro día que estuve en Niagara me fui a un outlet y la verdad es que compré bastante. Es que, ostras, es que yo no soy de comprar ropa… Tú en el helicóptero no entrabas, ¿no? Con la maleta de mano no… Sí, conseguí todo meterlo, ni para qué equipaje y tal, pero conseguí todo meterlo. O sea, yo estoy de estreno todo, calcetines, esto, esto, todo de estreno. Y la cajadora también. Es como los de la maratón, que han venido todo con ropa vieja, con harapos, para ir tirando por la calle ya y todo nuevo. Sí, sí, en serio. Y entonces, depende el outlet, hay dos outlets aquí, que es el Woodbury Commons y el New Jersey Garden, que la verdad están muy bien, porque yo ayer fui al que hay aquí, cogiendo el barco del Stattel Island, que te coges el barco gratuito, llegas al outlet y bueno… ¿A cuál? ¿Al Jersey Gardens? No, al… ¿Al de Stattel Island? ¿Al de Stattel Island? ¿Al de Stattel Island se llama? ¿Está bien? No, no está… O sea, tiene cosas, tiene la tienda de Nike, pero que… He comparado la tienda de Nike de este outlet con el de… el otro, el Woodbury Commons. A Woodbury, donde están Woods y todas estas tiendas un poco más… Sí, y entonces, y la verdad, mucha diferencia. Ahí encuentras más cosas. Está Tommy Hilfiger, por ejemplo, y también muchas más tal, cosa que aquí no hay. Aquí en Levis puedes rascar algo mejor que aquí en… En Levis nosotros hemos encontrado ofertas guays. Sí que es verdad que cuando hemos ido a algún outlet, por ejemplo, Nike o estas tiendas así de marcas muy, muy, muy comerciales, bueno, como si Levis no fuera comercial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que… Nike no solía tener muchísima oferta. Y no precios que ves, es todo de temporada antigua… Y no precios que digas, precios outlet, precios que a lo mejor vas aquí a la tienda de Nike de Quinta Avenida y tienes modelos nuevos un pelín más caros, pero tampoco una barbaridad. A mí es la impresión que me dio ayer en la tienda de Nike de aquí. En cambio, en el outlet grande que fui en Niágara, que es como estos de aquí que hablamos, ahí sí que había mucho más… Había más cosas, había no… Y ya soy de Tommy también, pues compré, pues te hacían el 40% de descuento, llegas allí, dejas tu email, te hacen el otro 15% y al final pagas menos de la mitad por una prenda que… En principio tal. Entonces, si la gente… O sea, yo no… Yo mi primer viaje, en el segundo, nunca fui a un outlet, pero hay gente que viene y quiere aprovechar para ir a un outlet y comprar porque es más barato. Y sobre todo cuando el dólar estaba bien. Ahora el dólar ya se está igualando con el euro, pero antes había mucha diferencia del dólar y el euro. Entonces, mucha gente venía a los outlets y me parece bien y es una buena opción. A ver, a los outlets yo recomendaría… Sí, si quieres ir a comprar… El problema es que está lejos. Te voy a comprar una camiseta, un pantalón… No, no. Si vas, te vas con una maleta para llenarla y o sea, si te vas porque queda una hora y vale su dinero ir y volver. Y tienes que pensar también que una hora para ir, una hora para volver y luego que vas allí y ojo, te vas a pegar unas cuantas horitas. Estás todo el día, pierdes todo el día. Sí. Y eso es un día que pierdes de estar en Nueva York. Entonces, tienes que sopesar también si te compensa perder un día de todo lo que has invertido en este viaje. Sí. Entonces, bueno… O prolongar el viaje un día más por eso. Exacto. Tu hermana iría, sí o sí, de cabeza lo recomendaría. Cuando no tienes que ir, es en el rebaja. Mi hermano también. Ahí sí que yo creo que no iría nunca. El año pasado pisamos el de Jersey Gardens, por casualidad, en Black Friday, unas colas para entrar a las tiendas. Para entrar a una sola tienda. Y no hay tanta rebaja en Black Friday. Ojo, en North Face compramos chaquetas de 700-800 dólares a 100-120. ¿Pero por ser Black Friday o por ser un outlet? No, por ser Black Friday y además no era solo el Black Friday porque unos días antes también estaban ya las ofertas. Se juntó todo. Sí, ahora el Black Friday empezó una semana antes. Se juntó todo. Pero era, pero te lo digo, para entrar a cada tienda, una hora y media, dos horas. Sí. Me acuerdo que era la de North Face, uno nos quedamos haciendo cola. Y no puedes entrar a ver y decir, ay, esto me gusta, esto me gusta, vale, voy a la cola y luego vengo… No, no. O sea, hasta que no entres no sabes lo que hay. Que puedes entrar y que hayan cuatro tonterías y digas, acabo de perder dos horas de mi vida aquí haciendo cola para nada. Pero bueno. En Nike y todo eso nos sorprendió porque había mucha cola y luego entrabas… Y es lo que te digo, no había… No, no había nada. No, no, no había nada. Yo creo que dos puntos súper importantes, aunque creo que la gente no escucharía el podcast, serían el tu top de cosas para hacer en Nueva York. Que nos hicieras… Hostia, no lo pensé, pero lo pienso ahora mientras… Un resumaco guapo. ¿Pero tu top siendo la primera visita a Nueva York? Eso, a ver, se lo he preguntado a él. A ver, a mí hay una experiencia que me gustó mucho que es subir a la corona a la Estatua de Libertad. Entonces, una experiencia que eso no te entra en los pases, en los pases te entra ir a la Estatua, pero no a la corona. Y hay que reservarlo con tres meses de antelación y cosas así, porque se agota muy pronto. Hay muy pocas personas que pueden subir y a mí eso me encantó, estar dentro de la Estatua de Libertad subiendo las escaleras que son así para arriba. O sea, esa experiencia me gustó mucho. Subir a los miradores, me gusta, a mí preferido es el Summit, también entonces, y ese no entra en los pases, también es el único que no entra. A día de hoy, año 2024, no va a entrar. A partir del 25 ya entrará, como es nuevo y tal, pero el Summit es el mirador más espectacular que hay. Embarca por Central Park. Eso no lo hemos hecho. ¿Cuál? Barca por Central Park no lo hemos hecho. Son 20 dólares solo. Es que eso de hacer ejercicio… A ver, ahora que nos hemos hecho runners… Eh, pues… A mí me encanta eso. Vale, yo tengo una pregunta sobre los miradores, que siempre… Que por lo menos a mí me choca bastante. Como miradores completamente cerrados, ¿qué están? El Summit, el One World y ¿qué más hay? Cerrado, cerrado, yo creo que eso no. El Edge no es cerrado. El Edge está abierto, el Topo de Rock está abierto. Vale, ahora, me hace la pena, porque la verdad a mí tampoco me impresiona tanto el One World. O sea, te impresiona, sí que te impresiona. Porque tienes el puente de Brooklyn cerca, la Estatua de Libertad y tal. Pero, ¿recomendarías a alguien que fuera a ver… Bueno, si tienes los pases, puedes ir donde quiera. Es que el tema es eso, al tener los pases, es como… Y si tienes esto de tarifa plana, dices, va, pues subo. A veces no hay ni cola y depende. Siempre me da la sensación de que he disfrutado más estar al aire libre. Vale. Y no… Sí, pero la gente con el Summit dicen que es tremendo. Sí, es cerrado. Sí, es cerrado, aunque tiene una terraza también, pero esos reflejos que hay y tal es espectacular. Pero sí que el aire libre mola más y por eso el Topo de Rock era uno de los más populares y el mejor, antes de que abrieran los otros. Pero cada vez se están construyendo más edificios, tapando la visión. ¿Qué le pasa al One Wall, que decías tú? Que tiene otras vistas que ningún otro los tiene, porque está en el Downtown. Al final todos están por aquí, en el Midtown. Entonces, más o menos son las mismas vistas. Es como lo del Empire State. ¿Qué mola más? ¿Estar en el Empire State viendo Manhattan o estar en otro mirador donde ves el Empire State, que es el icono? Yo prefiero estar fuera del Empire State y ver el Empire State, el icono. Desde el Summit ves el Empire State ahí y es precioso. Pero tú estás en el Empire State y al final estás con unas rejas y no ves el Empire State, que es el edificio más icónico. Entonces, yo sí tengo que elegir el hijo, el Summit o incluso el Top of the Rock, donde ves el Empire State. Y el del Downtown, al ir con los pases, pues mira, si subes al One Wall porque tienes otra visión. Ves el puente de Brooklyn, ves la Estatua de la Libertad. Aunque está todo cerrado, hay una sorpresa de cuando subes pasa algo muy bonito y tal. Entonces, es otra experiencia. Vale, entonces hemos dicho, Corona, Estatua de la Libertad, hemos hecho barcas de Central Park, mirador y helicóptero. Helicóptero. Con o sin puertas. Aunque tú también has hecho… Yo hice los dos y sin puertas, es espectacular. Y aunque tú también has hecho… Motos de agua. Uy, súmalo, también. Motos de agua. Uy, motos de agua. Todo no puede ser. Ya está, cinco. Bueno, cinco, top cinco. Motos de agua. Es que yo, cuando fui a las motos de agua y helicóptero, venía de una pandemia de no poder trabajar durante año y medio. Entonces, el primer día que vine aquí, me subí a helicóptero y me fui a motos de agua. ¿Has dicho cinco? ¿Has dicho cinco? Sí, helicóptero, motos de agua, barca, Estatua de la Libertad y mirador. Pues ahora, ordénalos. José, está siendo malo, ¿eh? A ver, es que el helicóptero es espectacular. Es lo más caro también. ¿Has dicho cinco, top? Sí, pero te estoy hablando de uno muy bueno, que vale 20 dólares, que se embarca por Central Park. 20 dólares, cuatro personas, si me descuido, o tres personas. Y hay otro que te vale doscientos y pico euros, que es el helicóptero. Imagínate que tenemos cartas… Te invitan a todos. Helicóptero, lo primero, sin puertas, con los pies colgando ahí encima de Manhattan. Es espectacular. El otro lo puede hacer mi abuela, el de la barca. Bueno, ya, pero… Bueno, el de la barca también. Y después la moto de agua es una sensación de estar por debajo del río este del puente de Brooklyn. Bueno, es que es brutal. Helicóptero, moto de agua. Estatua de la Libertad. Estatua de la Libertad. Mirador. Y barca. Y barca al tercero. Vamos a dejar así. Vale, venga, perfecto. Vale, luego, el otro tema importante… Este lo hemos resumido mucho, el de mis cinco cosas top. El otro tema es rutas andando. ¿Qué zonas? Las mejores rutas andando. Las mejores para ti. Sí, a ver, downtown me encanta. Hay muchas cosas que ver y que hacer y a la vez que andas puedes ver muchas cosas. La parte de Dumbo también es muy bonita por las vistas que tienes y el rollito del puente del Brooklyn Bridge. Está el Time Out Market y está, bueno, pues mola estar allí. La zona de Greenwich también es muy chula. Al lado de Meatpacking, todo esto. Muchos ambientillos, si es fin de semana, la gente afuera, esa ruta. Central Park, estoy enamorado de Central Park, me encanta porque aparte de Central Park te pierdes, hay sitios… Te estás liando. Dime cinco. Bueno, voy cuatro. El top cinco. Esas cuatro y… Piénsate mucho la quinta. Y Casa de Universo Nueva York. Ostras, pues sigue, ¿eh? Yo esta me la quedaba de primero. Ni piensa de la quinta. Yo la quinta, pues diría como el Midtown. El Midtown es muy grande, entonces. Pero el Midtown, bueno, pues está en Square y todo por ahí, Brian Park. Gran Central. Rockefeller también entraría. ¿Habéis visto las pantallas que ahora puedes mandar tu vídeo y que se ponga en la pantalla? Hoy vi a gente viendo para arriba, no lo sabías, ¿eh? Creo que, no sé si eran 40 dólares, 15 segundos. Ah, vale, eso sí, eso sí, eso sí. Donde los conciertos. Sí, 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 ahí salimos nosotros también. No sé cómo se llama. Ah, bueno, la pusiste vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero eran las de TSX también o esa es una nueva? No tengo ni idea. No me acuerdo en la empresa que lo… Pero no, está guay eso también. Vale. Top 5. Ya lo tenemos, ¿no? Vale. Ordenado por… Ay, no sé. Es que es como elegir entre tus hijos o tus padres. A mí Central Park. Pero claro, pero… O sea, Central Park y Dumbo estarían ahí, ahí, para mí. Sí, pero sí, Central Park es que… Claro, pero es que son diferentes. No me puedes comparar Downtown con Central Park, porque Downtown es otro rollo y está ahí también… No, para mí Central Park iría antes que Downtown. Ya, pero yo… Para mí. Sí, pero el Downtown está ahí, el One Wall, está lo de las torres gemelas, está ahí mucho tal, las rutas… Yo soy un turista… Está Battery Park, que es chulo. Soy un turista de una avenida nunca a Nueva York y me acaban de decir cinco sitios y el primer día yo quiero ver uno. Pero como vas a venir mínimo cinco, ya tienes uno para cada día. Yo estoy de acuerdo con él, es que son cosas muy diferentes. Sí, sí, es difícil el elegir porque son experiencias totalmente diferentes. Acuérdate que nuestro mínimo de viaje de novio es la primera vez y Central Park nos asomamos, ni lo vimos. Bueno, vimos el viaje de novio la primera vez y hicimos siete días andando como locos. Nueve, nueve días, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, que fue como… Montamos un día al metro, porque había que montar. Ah, nosotros pagamos la novatada de decir, no, andando, si esto está a cinco manzanas. Todo mal, todo mal. ¿Qué? ¿Algo que creas que nos hemos dejado? A ver, siempre está bien venir con una guía, un libro, una guía donde tú puedas ver las cosas. Yo lo he recomendado antes y a mí nadie me paga, pero he de decir que, opinión sincera, porque es verdad que no tendría ni por qué decirlo, pero está ahí y no a modo de publicidad. Es que cada persona que pisa esta casa, que vienen, como además nosotros estamos trabajando y a lo mejor vienen, han habido que vienen un mes o que vienen una semana, familiares, amigos… Bueno, un mes, aquí que no vengas. Mi madre. Bueno, tu madre sí, pero… Eso… Y lo primero que hemos hecho, porque hay muchos días que no podemos acompañarles, ha sido zamparles por la noche el librito, les hemos explicado cómo funciona, mira estas tarjetitas, este libro. Pero eso está implícito. Y les ha venido… Mi madre, si iba con las tarjetitas a patear… Eso está implícito. El tema de la guía, además, hicisteis la re-robaste, ¿no?, hace poco. Sí, 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 está súper actualizada y al final es una guía donde hay las rutas andando, están todas las imágenes, te dicen por qué calles meterte, están todas las fotos de cada parada, todo explicado y la verdad, pues, como la vendemos por 7,95 euros en nuestra tienda, que no es nada, o está en Amazon también, pues sí que por ese dinero recomiendo tenerla porque siempre vas andando y dices tú, ostras, a ver por dónde me meto. O sea, ahorras mogollón de tiempo, que aquí el tiempo es dinero. Siempre digo, hay que pensar lo que te has gastado en el billete, en el hotel, en venir, en comer, en estar aquí… Y el tiempo vale oro. Y el tiempo vale oro, porque cada minuto que desaprovechas es tiempo que has pagado de estar aquí y vienes a Nueva York y no pagas poco. Sí, sí, sí. Pues eso, nada más. No, yo creo que… No, tenemos que ya agendar la siguiente, pero que venga goza, ¿no? Eso, sí, 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 sí. La siguiente ya la hacen los niños también. Van a venir ellos ya, vais a jubilaros y ya van a pasar ellos. Con la entrevista de ellos. Pues nada, pues hasta aquí llegamos. Hasta aquí este. Pues gracias por la invitación. Gracias por venir. Nuevamente. Mañana no sabremos dónde estará, pero bueno, hoy está aquí. Mañana de vuelta, mañana de vuelta. Mañana toca volver a casa. A Polonia, pero nos vamos a la poli a los dos días. No me digas. Sí, a conocer a Papá Noel. Así que a ver. ¿Esto es en primicia o hay que cortarlo? No, 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 en primicia. Si me está viniendo, también quiere conocer a Papá Noel. Sí, hay que sí. Pues nada, pues… Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer de nuevo. Sí, dejamos vuestro canal de YouTube. Dejamos todos los enlaces. Todos los links que hemos comentado. Y si tienen dudas, lo dicho. A él. A nosotros no nos inscribéis. A nosotros no nos inscribéis para nada. O sea, les preguntáis a ellos y os van a informar. Además, contestan todos los mensajes, todos los mails. O sea, que… Ahí andamos. Así que suscribirnos, sí. Y nada. Lo dicho, podéis escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast. Y muchas gracias por venir. Gracias. A vosotros, chicos. Un abrazo fuerte. Hasta la siguiente. Chao. Chao. Un podcast de Aranza y José. 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 Un podcast de Aranza y José.